¡Hola gente! ¡Hola familia! ¿Cómo andan ustedes? Mi nombre es Marcelo para los que se conectan por primera vez y por visitar otro pueblo, muy chiquitito, solo 70 habitantes. Estamos cerca de Santo Domingo. ¿Ustedes conocían este lugar? ¿Han sentido hablar de este lugar? Bueno, nosotros vamos a descubrirlo. Santo Domingo pertenece al partido de Maipú. Estamos en este momento sobre la ruta 2. Tenemos que hacer 19 kilómetros por este camino de tierra para descubrir este lugar, aquí en la provincia de Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, estamos en Santo Domingo. Este pueblo que pertenece al partido de Maipú, aquí en la provincia de Buenos Aires. Mariano. Mariano es delegado municipal de aquí, de Santo Domingo. El nombre ya me llamó la atención, la verdad te digo. No conocía este pueblo, lo hablábamos con Patricia, uno le dice en Santo Domingo y trata de imaginarse y que bueno, siempre pasa uno por la dos. ¿Eh? Conoce Maipú pero no conoce Santo Domingo. Vos sos el delegado de acá y naciste acá. Sí, totalmente. Santo Domingo es cuando, si venís de Capital, pasás Guido antes de llegar a la vía, doblás a la izquierda, es fácil. Claro. Si venís de Mar del Plata, ni bien pasás la vía, doblás a la derecha. No tenés como... ¿No fue así? Sí, es real. Es fácil. Es real. No precisás GPS acá. No nos manejábamos mucho con GPS antes en Santo Domingo. Sí, disculpá, detrás de la estación de ferrocarril. Sí. ¿El tren pasa por acá? Tengo una anécdota del tren, si querés te cuento. Contame, dale. Mi madre, hace 54 años, yo nací en Mar del Plata. Ah, mirá vos. Soy marplatense por nacimiento, ¿verdad? Era muy difícil llegar a la Mar del Plata en esa época, ruta doble mano, camino de tierra, 19 kilómetros. Mi madre, que vive hoy en día, gracias a Dios, y es de acá, a Maruca, me llevaba en tren a la Mar del Plata. ¿Sabés por dónde iba el tren? No. No tenés idea. No. ¿No pasaste una vía por Viboratá? Sí. ¿Pusaste la vía? Bueno, por ahí íbamos a Mar del Plata. Íbamos por la vía Madriaga, Juancho, Viboratá, Mar del Plata. Claro. Mi mamá me llevaba al pediatra, a Mar del Plata, en tren, hace 54 años atrás. Entonces, cuando el intendente me convoca, yo no pregunté ni cuánto iba a ganar, ni nada, ¿me entendés? No, no pasa por otro lado. Sí, sí, el sueño del pibe. Totalmente, yo volví a mi origen. Es más, mi madre es propietaria, es propietaria rural de acá cerca, y yo me quedo acá. Hoy me quedo acá en Santo Domingo, ¿me entendés? O en la propiedad de mi madre. Y nada, a mí me cambió todo esto. Claro, me imaginas. Esas son las cosas que... De las que estoy acá. Muchos dicen la parte económica, ¿viste? Te emociona eso, ¿no? Sí, total. Muchos dicen... Sí, 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 que haces política por la plata. Claro, pero yo nunca hice política, ¿viste? Yo me crié acá, mis amigos son de acá, fui a la escuela de acá, con los que hoy son mis amigos en los recreos, jugábamos a la pelota y nos peleábamos, y al rato estábamos otra vez, ¿me entendés? Y no había patota, no había nada de lo que se ve ahora. No teníamos internet, no teníamos teléfono. Sigo caminando las calles del Santo Domingo. Este pueblito chiquito, de poquitos habitantes, día de sol, hermoso para pasear, para disfrutar. Aquí funcionó el bar de Constantino Bustos, aquí en Santo Domingo. Ahora hay un almacén, la gente viene a hacer las compras acá, algunos a tomar la copa. Así que, bueno, vamos a... Ahí cruzó la enfermera. Enfrente está la salita de primeros auxilios. Acá, en la esquina, está la delegación municipal. Y nosotros vamos a conocer este lugar, ¿eh? A conocer la historia de lo que fue este boliche. Hoy es una despensa. Así que vamos. Nosotros, bueno, caminando Santo Domingo, recién veíamos que salía gente de acá. Salió Don Gómez. Sí. El hombre que supo tener la panadería acá, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, son nuestros clientes diarios, que siempre, ellos siempre cruzan, son los que están más cerca de acá. Y acá se conocen todos. Sí, todos, realmente sí, sí. Sí, somos muy poquitos. Claro. Sí. Sí, y vos llevas adelante este almacén, ¿se toma alguna copa también? Sí, con mi marido. Generalmente está más mi marido acá que yo. Yo por ahí vengo de pasada. Porque a la noche, como se juntan a tomar una copa o algo, está él siempre. Claro. Viste, más de hombres. ¿Y cuánto hace que están con este emprendimiento? Seis años. El negocio en sí tiene un montón de años, porque estuvo muchísimos años una señora, pero bueno, ella se fue a Maipú porque ya estaba grande y nos alquiló a nosotros. ¿Y cómo pasa el día acá, en Santo Domingo? Y como ya habrán visto, súper tranquilo. Entran los que entran siempre o de pasada que ande alguien, pero muy tranquilo. Muy. Sí, me hablaron que tienen una mascota, me decía Mariano el delegado, que dice, ¿no vieron la mascota? Sí, tenemos. Una mascota muy especial. Tenemos un bambi, que es del pueblo, es de nosotros, pero sí es del pueblo, porque él anda en todos lados, en todas las casas, sigue a todo el mundo. Si le dejas la puerta abierta, se mete. Mirá vos. Así que es bastante especial la mascota. ¿Acá existe el fiado todavía? Sí. Sí. Sí, acá hay tres negocios en el pueblo, y en los tres negocios sí existe el fiado. ¿Y de qué vive la gente acá? Y acá de la municipalidad, o la que trabaja en el campo, sí, municipalidad o campo, no hay otra cosa. O bueno, los porteros, los auxiliares de la escuela, que son dos o tres, las chicas del comedor, que son municipales. Está bien. Sí, no hay otra. No hay otras actividades. No, 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 no. Bueno, me gustó conocerte. Bueno, muy bien. Conocer es parte de la historia de ustedes. El apellido, ¿tu apellido? Zabala. Zabala. ¿Y el de tu marido? Karini. Karini. Conocidos, recontra conocidos de Santo Domingo. Y sí. ¿Tu mamá también vive acá? Sí, 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 mis papás vive. Abuelos. Sí, todos somos de acá. Todos nos hemos criado acá. Está bien. Sí, desde mis abuelos hasta mis papás. Un placer, ¿eh? Bueno. Gracias. Mirá cómo está. ¿Eh? ¿Para? Princesa se llama. Se espera por las galletitas. ¿Quieres más? Si venís acá a Santo Domingo, esta es la mascota del pueblo. Es un bambi. El ciervo, dama, dama. Anda por todo el pueblo. Y se llama princesa y le encantan las galletitas. No sé si le hace bien. Pero Patricia es capaz de empachar la ciervita. ¿Eh? Ahí está. Haciendo migas con la cierva. De a poquito, Patricia. De a poquito. ¿Qué? Si me pides. Está bien. Sí, te piden. ¿Qué? 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 Pertenece al partido de Maipú, en la provincia de Buenos Aires, a 170 kilómetros de Mar del Plata. Está a 45 de Maipú, 20 kilómetros de la ruta 2. Es un pueblo realmente espectacular. Mariano, bueno, acá está la delegación municipal. Para vos, el sueño cumplido. Delegado de tu pueblo, de Santo Domingo. Y donde funciona hoy la delegación, acá naciste vos. Tan cual. ¿Eh? Tan cual. ¿Este era tu casa? Sí, señor. El 27 de septiembre del 68, bueno, nació este cuerpito. Esta persona. Exactamente, nací acá. Acá abajo ahora está reformado. Acá había dos pinos, dos pinos altos, que se fueron reformando. Y mi padre, como te dije hoy, del 65 al 85 fue delegado. Y yo nací, me crié e hice la primaria acá hasta que después me fui a Maipú. En el año 81 a hacer la secundaria. Y volví a los 40 años. Porque volví en el 2021 acá. Ah, volviste ya de grande. De delegado. ¿De delegado? Sí, a los 40 años, lo que es la vuelta de la vida, vuelvo de delegado de lo que hizo mi padre. Y ejerciendo tu función, ahí tenés la oficina, todo en tu casa. Sí, lo que viste. ¿Qué locos? Tengo mi habitación. Lo que era la habitación de mi padre y de mi madre, que gracias a Dios los tengo. Hoy es la biblioteca. La biblioteca municipal. Sigo caminando las calles de Santo Domingo. Este pueblito que pertenece al partido de Maipú. Aquí en la provincia de Buenos Aires. Y aquí funciona la escuela primaria. En el mismo edificio está la secundaria. Al lado está el jardín. Y voy a conversar con Lorena, directora de la escuela primaria. Lorena, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, escuela número 7, escuela primera junta, escuela primaria. Escuela primaria número 7, sí, centenaria ya. Centenaria. El 11 de junio de 1922 fue su fundación. Con el inicio del pueblo llegó la educación. Así que este año cumplimos los 100 años. Muy bien, muy bien. Che, ¿y vos de dónde sos? Yo soy de Labardén, partido General Guido, pero vivo en Maipú. Y vengo todos los días hasta Santo Domingo. Que tenés 45, ¿no? 45, sí, exactamente. Está bien. Y este edificio lo comparten con la escuela secundaria. Exacto, compartimos con el anexo 3011, que es la extensión de la escuela secundaria 1, donde los chicos tienen, hace unos años ya, la posibilidad de continuar su educación secundaria en este lugar. Y tenemos los vecinos que en el mismo predio están los nenes del jardín, colaseños, a que también compartimos muchas actividades y eventos. Está muy bien. Sí, ¿y cómo funciona? ¿La escuela tiene salitas o aulas integradas? Exacto, son dos secciones de plurianio. Primero, segundo y tercero a cargo de la señorita Virginia. Y cuarto y quinto y sexto año están a cargo mío. O sea, yo soy la directora, pero además soy la maestra de segundo ciclo. Y los chicos, ¿de dónde vienen? Unos poquitos, cuatro o cinco vienen caminando acá del pueblo, pero en su mayoría tenemos el transporte escolar que los busca casa por casa, tranquera por tranquera, que recorre varios kilómetros. Los chicos, el primer viaje, seis y media de la mañana, empieza con el primer recorrido al lado del canal y llega con el primer recorrido, después ya hace para el lado del camino de la Colorado, que es un camino acá que hace varios kilómetros, y después ya hace el otro que va cerca de la ruta 2. Y a vos te gusta particularmente, bueno, lógicamente amás la profesión, pero dar clases, llevar adelante una escuelita, una escuela rural? Esto es un paraíso educativo. Acá nosotros trabajamos y damos clases donde todo es expectativa, donde la escuela es el centro de todo proceso de socialización, donde la escuela es la que marca los ritmos de vida de los alumnos, porque además no hay otra actividad que no sea la escolar. Entonces sabemos del rol que tenemos, del valor que es la escuela para el lugar, para la zona, y bueno, tratamos de responsabilizarnos y comprometernos en ese sentido, reconociendo que el proceso de los alumnos de socialización está acá, en este lugar. Así que por ahí las oportunidades son diversas, nosotros estamos a hacer cine, ahora estamos organizando una cabalgata de recorrido histórico, tratamos de hacer cosas que movilicen a la socialización, al contacto con otros, participación en feria de ciencias, cosas que a los chicos puedan no solo aprender y lograr contenidos y aprendizajes del lugar y propios que propone el diseño curricular y que propone la provincia, sino además que puedan establecer contactos con otras personas de diferentes modos. Bueno, el cine ha sido un gran medio y de hecho participamos el año pasado con un corto en la Cinemateca de París y bueno, hemos obtenido premios en ese sentido, pero más allá de la premiación, todo lo que se genera y todas las posibilidades de expresión para alguien introvertido, como generalmente son los chicos del espacio rural, genera muchas posibilidades. De hecho, estuvo llegando estos días un ex alumno de la escuela que inició en la primaria sus actividades, que vino a participar con Video Minuto en los Juegos Evita. Mirá, mirá, qué lindo, qué lindo, qué compromiso de parte de ustedes y de parte de la comunidad. La comunidad acompaña y eso es muy importante, de hecho los papás confían mucho en nosotros, viajamos, hacemos salidas educativas y eso es importante, que saber que nos prestan a sus tesoros pero que confían en nosotros, eso es muy importante. Lorena, me gustó conocerte. Igualmente. Tiene un placer, muy amable. Muchas gracias. Y acá tenemos la ruta 62, aquí, aquí nomás, está lo que fue el puesto de vigilancia y el Club Esportivo Santo Domingo, que ya no funciona. El puesto de vigilancia se fundó en 1911. Tenemos acá pegadita la escuela de la primaria, secundaria, el jardín. Acá está la ruta, ahí está la estación de ferrocarril. Seguimos caminando las calles. Estas calles del pueblo de Santo Domingo, aquí en Maipú, en la provincia de Buenos Aires. Te pedimos como siempre un apoyo. Suscribite a nuestro canal, dale un me gusta ahí al video, si realmente te gustó. Dejá un comentario, con Patricia leemos los comentarios. Queremos saber de dónde estás viendo este canal. Y si podés, y solo si podés, y si querés, por supuesto, apoyanos. Podés colaborar con un litro de combustible. A nosotros nos permite seguir viajando y conociendo esta provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo podés hacer? A través de los links de Mercado Pago y Paypal, ya sea para Argentina o para el exterior, que están debajo del video, o en nuestras redes, en Instagram y también puede ser en Facebook. Ahí nos vas a encontrar también como País Turístico. Y nosotros seguimos, seguimos caminando las calles y conociendo a la gente de Santo Domingo. Mariano, y este lugar, esta casa, que lamentablemente está en malas condiciones actualmente, pero es algo representativo para vos. Sí, totalmente, porque esta casa eran los abuelos de mi mamá. ¿Tus bisabuelos? Exacto, mi bisabuelo. Era Maximino Barredo y Natividad, pero no me acuerdo el apellido, de mi bisabuela. Yo a mi abuelo lo alcancé a conocer, pero realmente no me acuerdo de él. Me acuerdo, sí, de mi bisabuela de Natividad, una señora viejita que la tenía mi abuela en un campo acá cercano y que estaba siempre en una silla mecedora, la silla que tiene el... ¿Se amacaban? Ese es el recuerdo que vos tenés, la imagen. Total, y de esta casa me acuerdo que siempre veníamos porque mi mamá se crió acá, mis abuelos son de acá, yo me crié acá, mis bisabuelos son de acá, somos todos de acá, de Santo Domingo. Claro, claro. Y de alguna manera esto representa una partecita, aunque sea chiquita, de tu infancia, ¿no? Total, acá atrás había quintales, había frutales, ¿sí? Vamos a entrar con cuidado. Si podés entrar, mirá, todavía está... Sí, vamos a entrar, vas a ver al aljibe, con cuidado. Despacito, acá estamos con Mariano, delegado de Santo Domingo, nació acá, esta fue la casa de su bisabuela, o bisabuelos. Los bisabuelos. ¿Ves lo que yo te decía? Acá estamos propiamente dentro de la casa de mi bisabuelo, y ahí está, que no te acerques, está el aljibe, que yo te decía. Ah, a ver, ahí, sí, 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 te entiendo, sí, porque es un pozo. Exacto, donde se proveía agua a la casa. Claro. ¿Cómo ha cambiado, no? Claro. Antes era agua de pozo, se juntaba con canaletas de toda la casa, iba al pozo, era agua llovida, y de ahí, con una rondana, se sacaba el agua. Después todo lo que se ve allá, la zona boscosa, es lo que era quintales y frutales. Y acá atrás, de la casa para la esquina, había un gallinero, donde, bueno, creaban aves de corral, gallinas, pollo. Y esa imagen está presente en vos. Sí, hasta el día que me vaya. Claro. Mañana o... Es verdad eso, qué increíble, ¿eh? Cuenta, cómo está la historia acá, ¿eh? Totalmente, viste, y uno que es de pueblo, por ahí tiene las cosas más arraigadas, este... Sin duda, Mariano, sin duda. Los recuerdos afloran cuando yo me encuentro con mis compañeros de la escuela. Yo no hice el jardín, por ejemplo, yo no tengo jardín de infante, no había hace 45 años, yo tengo 54 años, no había jardín acá, el jardín vino... Vino después. Vino después. Es más, hoy tenemos secundaria en Santo Domingo y yo me tuve que ir de Santo Domingo para hacer la secundaria en Maipú. Esta era la panadería. Acá estaba la panadería. Sí, cerró también. Que si vas, Gómez seguro que está... Mirá, cómo está la música, ¿escuchás? Sí, 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 escucho. Esa es la música del pueblo. Acá viene el guarda que viene la policía, que anda patrullando. A corrernos por acá. Estamos con el jefe de destacamento. Jefe de destacamento, el delegado. Un canal de YouTube. ¿Cómo vas? Sí, un canal de YouTube. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Digo, bajá, te voy a tener. Está bien. Buen día. ¿Tu nombre? Javier. Javier. Sí. ¿Vos de dónde sos, Javier? De Maipú. Maipú. Sí. Me aviso de la noche. Bien, encargado de destacamento. Estás con todas las autoridades, estás con el delegado y con el comisario, ¿no? No. Todo tranquilo, ¿no? Por acá. Y acá, Dieguito, también, hoy está de guardia. Está bien, está bien. Ellos tienen guardia 24 horas, tres días cambian la guardia. Bueno, eso les va a explicar Javi, que es el encargado de destacamento. Y bueno, siempre están ahí activos, dándose una voltita. Está muy bien. Pero todo tranquilo. Sí, gracias a Dios, sí. Es una zona tranquila, así que ahí damos... Y así venimos de arriba, que se enrola. Nosotros seguimos caminando las calles de Santo Domingo. ¿Acá qué había, Mariano? Este era un almacén de ramos generales. Si lo alcanzás, mirá, fijate arriba. Casa Giorgis. Está borrado, justo pasa el cable negro. Pero esta era la Casa Giorgis. Y hay una descendiente que todavía vive ahí, que está la casa de familia, pero bien capital. Ah, está bien. Y acá vamos a la estación de Ferrocarril. Exacto. Esto en el año 78, con la inundación, Santo Domingo, se proveía todo, porque todo de Santo Domingo ha vivido estaba bajo agua. Todo en tren. La mercadería llegaba en tren. ¿Todo estaba bajo agua? Sí, por donde viniste, sí. Todo bajo el agua. Y acá la gente de campo traía las vacas por arreo y el tren venía con los vagones jaula, descargaba los fardos de pasto ahí. Y cuando se vaciaban los vagones, atracaban acá y la gente mandaba sus animales, los frigoríficos o alinier, por ahí, por tren. Sí, 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 sí. Y a su vez también venían, los otros vagones venían con alimentos, que mandaban de Maipú y bueno. Acá estaba Bonavita, Pascualito Bonavita, que era almacenero de Ramos Generales, junto a Don Alberto, y bajaban alimentos acá, en Los Yardes, que era otra despensa, en Lotito Bonavita, que tenía carnicería y mercado. Pero todo por vía, por vía, todo por Ferrocarril. Sí, 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 es la única manera de abastecerse. No, es más, yo saliendo de Santo Domingo, cuando vos pasás el puente, yo ahí anduve en lancha, arriba del camino. Ah, qué increíble. El agua estaba, a ver, los ingleses hicieron el Ferrocarril y tan tontos no fueron. Ah, no, seguro. Sí. Y bueno, el agua estaba pegando, estaba así, de la vía, de la vía. Claro. Es más, los otros, imaginate cómo estaba, estaba todo bajo agua. Claro, claro. Y acá estábamos, Mariano, en la estación de Ferrocarril, una postal de Santo Domingo. Bueno, el tren todavía pasa por acá. Sí, sí, todavía pasa. Por ejemplo, ayer pasó, hoy no pasa, creo que va a pasar viernes, sábado y domingo. Y hoy solamente, bueno, lógicamente que pasa, pasó de largo. No, para, para. Ah, ¿está parando acá? Sí, para. Ah, sí, para, para. No, pensé que seguía. No, para, para. Vos sacás el pasaje en Guido y para en Santo Domingo. Ah, mirá qué bien. Y hay mucha gente que después, este, lo toma acá y va Guido. Tenemos un, un, este, un imponderable ahora. Sí. Porque el tren que va para Guido, deja a los pasajeros y hace noche en la estación de Maipú. Pero, no lleva gente de Guido a Maipú. Ah, te entiendo. Porque no está habilitado. Claro, claro. Sería bueno, este, que alguien de la provincia pueda tomar una decisión política y cobrar un boleto de Maipú a Guido. De Guido a Maipú. Claro. O de Maipú a Guido. Claro. Lógicamente, al no tener boleto, la gente no se puede llevar por una cuestión, volvemos a lo mismo, de seguridad. Ocurre algo, ¿quién se hace cargo del pasajero? Nadie. Pero estaría bueno que de Maipú, mañana cuando salga el tren, a las 9 de la mañana, que va Guido a esperar el tren que viene de Capital, pueda cobrar un pasaje. Entonces la gente de Maipú puede venir a Santo Domingo, porque si no se tiene que venir a dedo hasta Guido y después te va a hacer el tren de Guido acá. Una locura. Mirá que, mirá que ironía te voy a decir. Es más fácil ir de Santo Domingo a Buenos Aires que a Maipú. Claro, es de loco. Y porque vos llegás hasta Guido y tenés que bajar, porque el tren no te llega. En cambio, si vas a Buenos Aires, te tomás que estás en Buenos Aires y vas para allá. Claro. Y acá supo vivir mucha gente. Sí, mi padre me decía que en épocas pasadas supo haber 800 personas. Claro. Y si vos te fijás, después cuando camines, vas a ver muchas casas que están olvidadas o abandonadas. Y bueno, ahí vivió alguien. Claro. Y generalmente las reuniones de campo eran numerosas, así que sí, había mucha gente. Es más, llegó a haber 4 o 5 almacenes en Santo Domingo. Eso te indica que había mucha gente. Y, por ejemplo, ¿qué servicios tiene Santo Domingo? Si alguien dice, bueno, yo quiero venir a erradicarme acá. Santo Domingo tiene, te cuento. Agua, que a través de una planta potabilizadora que la maneja la municipal, nosotros desde la delegación, con un operario nuestro, tomamos agua de unos pozos, se hace, se la potabiliza y se manda acá a domicilio para su consumo. Se puede consumir el agua. Tenés luz eléctrica que viene de Maipú, de la cooperativa eléctrica. Tenemos el sistema de internet a través de País Digital. Pero eso es solamente la plaza. Y bueno, la señal que tenemos de telefonía es de personal, que es la que estamos haciendo el chivo, ¿no? Pero es la que anda, porque claro no anda. Así que esa es la que tenemos y también tenemos la cabina fija que podés hablar desde un teléfono fijo, ¿no? Que es por cobro revertido. Mariano, un placer. Igualmente. Te agradezco. No, por favor. Santo Domingo es esto, lo que vieron. Qué lugares, ¿eh? Que tiene la provincia de Buenos Aires. Este pueblo Santo Domingo. Lo seguimos caminando. Estamos prácticamente en la entrada. Ruta 62. Es una ruta provincial, camino de tierra, que la tomamos hoy cuando ingresamos al pueblo. Y este es un poco el cartel que te da la bienvenida. La ruta cruza todo, todo el pueblo. La Casa Bonavita detrás, una fachada histórica, te recibe. Hoy está cerrado. Fue un almacén de ramos generales, un almacén de años representativo. Este pueblo, precisamente, de Santo Domingo, este pueblito que pertenece al partido de Maipú. Seguimos. Seguimos caminando. Cuánta historia. Cuántas casas que están cerradas, abandonadas. Pero, bueno, todo tiene su historia. Acá estoy viendo ahí por la ventana una máquina de coser. Antiquísima también. Bien, seguimos. Seguimos caminando por acá. Y acá, gente, funcionó el Club Juventud Unida de Santo Domingo. Vamos caminando rumbo a la plaza. Así es la vida en este pueblo de la provincia de Buenos Aires, con 70 habitantes. Puede ser un poquito más. Puede ser un poquito menos. Todo, todo con historia. Todo con historia. Ahí enfrente vemos que también hay una plaquita. Qué buen trabajo hicieron los chicos de la escuela primaria, primera junta, con Nadire Lorena. Mirá. Es el patio de una casa. Acá vive gente. Fíjate los cordeles. Fíjate los cordeles. ¿Ves? Mirá. Acá la ropa se ventila, se seca bien, ¿eh? Con un poquito de tierra puede ser. Pero, hay que sacudirlo un poco después. Acá estaba la estafeta postal. Aquí funcionó la estafeta postal a cargo de Yolanda Gachitegui hasta el año 1976. Mamita, se habrán llegado cartas a este lugar. Qué lindo. Ahí está la estafeta. Sigo caminando. Mirá. Mirá qué cordel. Esto es campo a campo. Toda la ropa tendida. Aquí está el destacamento policial. En el fondo, las chicas caminando por la plaza, haciendo su actividad física. Se escuchan las palomas. Allá en el fondo, la estación de ferrocarril. Venimos caminando recién por ahí. Mirá qué esquina está. Ahí está. ¡Uy, Dios! Muy antigua. Está deteriorada, pero sabemos que acá funcionó el almacén de ríos, casa de comidas y cabina telefónica de La Franqui. De La Franqui. Y comedor, los cinco hermanos de la familia Moreno. Mirá lo que eran las paredes. ¿Se aprecia ahí? Está abierto. Vamos a entrar acá. Por supuesto que todo está abandonado al borde del derrumbe. Mirá qué heladera tenemos acá. Fíjate. Esta heladera tiene años también. Esta ha sido la heladera de la casa de comidas. Claro. Está todo, todo a punto de caerse. Vamos saliendo mejor. Vamos. Sandra, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Con el día lindo. Hermoso día, es verdad. Nosotros programamos la avenida aquí a Santo Domingo. Bueno, teniendo en cuenta un poco el pronóstico. Y daba lindo día. Con el camino de tierra. Y es para disfrutarlo un día así. Sí, sí. Sí, para estar en la plaza. Tranquilo, ¿no? Con este día hermoso. Claro, claro. ¿Vos sos nacida aquí en Santo Domingo? Sí, soy nacida acá. Ah, bien. Ya tengo 31 años. 31 años que he nacido en Santo Domingo. ¿Y qué haces acá? ¿Qué te dedicas? Yo soy, bueno, profesora que me recibí en 2014, pero acá trabajo en el secundario de auxiliar. Ah, bien. De deportera. Bien. En el secundario. En el secundario, sí. Claro, hoy grabamos con Lorena, que es la directora de primaria. Claro. Que está a la mañana la escuela de primaria y la tarde está secundaria. Comparten el edificio. Sí, sí, sí. 18 chicos de primaria y 21 de secundaria. Bien, bien, bien. Y tienen jardín de infantes. También al lado jardín que van nueve chicos. Claro, claro. Está muy bien. Y te vi caminando, bueno, con tu hijo, con tu madre. Sí, sí, justo con mi mamá y mi nene, que bueno, que hace poquito nació mi nene. Así que bueno, ya pronto ingresa al jardín. Y bueno, bueno, mucho habitante y no hay acá en Santo Domingo. Está bien. Sí, ¿y qué se hace acá? Contame a ver. ¿Qué pregunta? ¿Qué se hace? Porque muchas veces dicen, ¿qué haces acá en Santo Domingo? Muchas veces me han preguntado a mí, ¿qué haces acá en Santo Domingo a mi edad, no? Sí, sí. A mí me gusta la tranquilidad. Te gusta. Por eso me gusta Santo Domingo. Claro. No sé si algún día me iría o no. Y mucha gente vuelve a Santo Domingo por la tranquilidad. Y vienen de otros lados, también han venido gente de Buenos Aires y todo eso, a vivir acá porque es muy tranquilo. Hoy tenemos señal, tenemos agua en nuestras casas. Claro. Tenemos más cosas que antes también. Claro, tiene más servicios. Claro, sí, más comodidad. Sí, el camino está bueno. El camino sí, pasa el tren también ahora. Claro. Hace como un año pasa el tren, así que tenemos para ir a Guido, a Madariaga. ¿Tu apellido? En Guiglioni. ¿Cómo? Guiglioni Sandra. Bien. ¿El apellido de tu madre? Nancy Maya. Ahí está, con la abuela. Está con Patricia, está con el nieto. ¿Tu hijo? Lorenzo, Lorenzo. Lorenzo, ¿eh? Sí, sí. Nosotros, yo, como mi familia vivía acá en un rancho. Claro, yo vivía en un rancho. A la época de la noche no había agua, nada. Claro, a mí me imagino, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Era una época linda. Sí, linda, pero hoy es más lindo porque, bueno, tenemos señal, todo, que antes no teníamos. Qué increíble. Tu hija dice, era una época linda, ¿no? Claro, y para mí era lo lindo ahora, porque tenés señal, andás buscando señal, como antes que tenías buscando señal, tenías que andar carriendo agua y hoy en día tenés toda la comodidad dentro de tu casa. Tenés agua, todo, que fue todo para nosotros, haber nacido acá, que no teníamos eso en nuestra casa, fue algo muy bueno. Sí, claro. Fue un cambio re importante. Seguro, seguro. Sí, sí. Me gustó conocerte. Muchas gracias. Un placer. Muy amable, gracias. Frente a la plaza está la iglesia, así que vamos a conocerla también. Por lo que veo, es muy chiquita, está abierta, eso es importante, las iglesias tienen que estar abiertas. Todo muy tranquilo y sobre todo cuando el sol está pegando un poquito, la gente seguramente está durmiendo la siesta. Acá vamos a entrar a la iglesia. Estamos entrando a la iglesia, mirá qué bonita es. Chiquitita la capillita, muy linda. Ahí viene, princesa, de nuevo, de nuevo por el barrio. Ahí está, mirá. Es un perro, es un perro, sin duda. Vení, princesa. Hola, ¿cómo les va? Marcela. Marcela. Sí, Marcela. ¿Vos sos de acá, de Santo Domingo? No, 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 vengo a trabajar acá. Vivía antes, antiguamente viví muchos años, pero ahora vivo en Guido, General Guido y vengo a trabajar acá en la sala. ¿A la salita de primeros? De primeros auxilios, sí. ¿Tranquilo por acá? Todo tranquilo, sí, gracias a Dios. Hermoso el pueblo, re tranquilo. Bien. Sí, sí. Somos poquitos habitantes también. ¿Y qué urgencia atienden acá? Y acá atienden los primeros auxilios, como puede ser una herida, un desmayo, un accidente. Bueno, después lo diario, lo cotidiano, viene gente a tomarse la presión. Ah, sí, esos controles, ponés alguna inyección, algún tratamiento. ¿Tiene la ambulancia acá? Sí, ahí está la ambulancia. Ah, ahí está la ambulancia. Es decir, que si pasa algo más importante, lo trasladan a dónde? A Maipú los trasladamos, porque esto pertenece a Maipú. Sí, lo trasladamos a Maipú. Y si es muy urgente, ese era el que era panadero. Ah, ahí este hombre. Gómez. Don Gómez. Don Gómez. Don Gómez tenía la panadería. El hombre que le pone música al pueblo. Sí. ¿Qué fue el pasto, Don Gómez? Así que, bueno, sí, en la primera urgencia, por ahí, si es muy urgente, nos vamos a Guido. Que estamos más cerquita. Y si no, al lugar que pertenece, Maipú. Está muy bien. Sí. Bueno. Bueno. Me gustó conocerte, ¿eh? Bueno, gracias, igualmente. Nosotros seguimos caminando las calles de Santo Domingo. Cómo no, muy amable. Va a encontrar gente muy buena y va a charlar también. Le van a decir más cosas de las que puedo decirle yo. Gracias. Chao, hasta luego. Muy amable. Gracias. Y estoy con un vecino aquí de Santo Domingo. Estoy con Juan. Él es artista. Juan, ¿cómo te va? Un placer. Él hace arte con cosas recicladas. Tiene, pero muchas cosas. Así que vamos a caminar junto a Juan. Y él nos va a ir mostrando. Tiene una particularidad, Juan. Le cuesta la comunicación. A nuestro modo, porque es sordomudo. Pero tiene otra manera de expresarse y de comunicarse que es realmente espectacular y lo hace así con su arte. Así que vamos junto a Juan. Caminando. Vamos. Mirá la cantidad de vaquitas, ovejas, de todo ahí. Mirá, mirá. Todo el campo. Todas estas hectáreas con vaquitas. Esto también lo hiciste vos, Juan. Mirá. El tractor. El tractor. Hermoso. Mirá qué lindo. Acá está el otro. Hermoso. Mirá. El silo. El silo. El chimango. El silo. El chimango. El tractor con un carro. Ah, espectacular. Muy lindo. Ahí va, Juan. Adelante. Orgulloso. Todo, todo, Juan. Sí, sí, sí. Es un genio este, Juan. Tiene una tranquerita acá. Nos abre la tranquera. Hoy lo cruzamos en el pueblo, Juan. Andaba con una motito. Yo vi que saludaba. Claro, ves. Y todos estos, mirá acá, los chanchitos. Unas vaquitas. Unas vaquitas. Mirá. Qué lindo. Y todo esto está al aire libre. Esto resiste. Todo con material reciclado, pero resiste la intemperie. Todo. No creo que Juan se puedan juntar las vaquitas todos los días. Claro, este material, lo estaba tocando acá en el avestruz. Se nota mejor. Es de, ahí nos entendimos con Juan. Yo quería saber bien de dónde venía. Es del silo bolsa, de los silo bolsa. Esos, los hilos, claro, donde se guardan los granos. Te sirven para hacer esto. Espectacular. Todo, todo está hecho con eso. Todo, todo. Claro, claro. Vamos para allá, Juan. Vamos para aquel lado. Está bien, está bien. Mirá. Ah, acá armaste un alambre eléctrico. Claro, para que no se... Claro. Para que no te vayan a comer. Para que... Claro, armaste el alambre eléctrico. Eh, con la batería. Para que las vacas no se coman el alfalfa. Él la administra ahí. Está perfecto. Si hay que hacerla, hay que hacerla bien. Mirá. El molino. Un avestruz. Ahí está el avestruz. Que hemos visto avestruces por acá. Y el molino. Veá el molino que hizo, Juan. Qué grande, Juan, eh. Todo, todo. El molino. El bebedero ahí abajo. Espectacular. Acá con Juan, eh. Un artista, un genio. Un genio, Juan. El amor que le pone, la dedicación que le pone a todo esto. Y él con orgullo, con pasión, nos cuenta todo, ¿no? Nos llevó a caminar, nos mostró todo, todo lo que él hace. Eh, y si ustedes vienen acá a Santo Domingo, lo van a encontrar a Juan. Pregunten por él y le van a saber indicar cómo hacen para venir acá, a este lugar, para conversar con él, de esta manera, ¿sí? Y él les va a mostrar a ustedes todo el arte que él va haciendo acá en sus sectarias. Juan, amigo, un placer, ¿eh? Un placer. Chau. Saludos. Y este lugar también tiene historia familiar, Mariano. Sí, total. Esto era de mi abuelo. Claro. Era de mi abuelo y después cuando fallece queda para mi madre y mi tía. Bueno, la tía ha fallecido, han quedado los primos y esto que ha quedado es... No se vive de esto. Nosotros tenemos nuestras actividades y, bueno, usamos todo lo que es este lugar que se ve acá, el predio este, para pasar los fines de semana nada más. Después el campo está arrendado un señor de afuera. Está a poquitos kilómetros de Santo Domingo. A ocho. Ocho kilómetros. Partido de Dolores. Claro. Esa particularidad. Estamos en el Partido de Dolores, a ocho kilómetros de Santo Domingo, Partido de Maipú. Sí. Y cuando pases acá a 200 metros vas a estar en el Partido de Ido. Tres fronteras tiene. Tres fronteras, triple fronteras estamos acá. Y no mostramos todavía la casa. La casa es una casa de campo, de años. Sí. Vamos. Ya hacía así. Mirá, mirá. Mirá, mirá, ¿qué es la fachada, Mariano? Ha sido refaccionada. Ya te digo, todo lo poco que se hace, se invierte en la casa. Pero la conservan. La conservan. Sí, total. Tenemos el fogón allá enfrente. Tenemos una canchita de bochas acá. La conservan. Tenemos un arquito donde jugamos al fútbol con los sobrinos, una hamaca con la sobrina. Claro. Y bueno, nosotros somos de familia dos o tres hermanos. Nos venimos los fines de semana acá. Está bien. Con amigos. Está muy bien. Tenemos un lindo encuentro ahora. Sí, vamos a mostrar un poco la casa, la casa por dentro. Nos vamos a encontrar con algunas cositas curiosas. Por ejemplo, mirá, lo primero que veo, palangana. Este era algo tan típico. Con el pie. Con el pie, ¿no? Ahí tenés un tanque que se junta agua llovida. Es agua natural. Ahí están las caraletas. Es agua en el cielo, no hay otro. Claro, es verdad. Que a mí mi abuelo me decía, cuando era chiquito, que si me lavaba la cabeza con agua llovida, se me crecía el pelo más rápido. Ah, te decía. No sé si era cierto. Sí. Bueno, vamos a entrar acá. Permiso. Sí, pasé, pasé. Acá estamos. Mirá lo que es. Uy, mirá que cocina. Me cocina gas. Está en la mesa con este mantel de hule. Tal cual. ¿Eh? Sí, esto todo era de mis abuelos, que se conserva. El cajón, no sé si lo viste, el de poner los... Este cajón. Ese cajón. Uy, mirá la cocina lenta. Este cajón se usaba para poner los jamones, para salar jamones y pancetas. Cuando se carneaba el cerdo. Ah, la factura se hacía, se estacionaba ahí, digamos. Como esta que tenemos acá. Un poquito, es poquito, pero bueno, algo hay. Un chorizo seco común, casero. Claro. Ya lo vamos a probar. Y acá tenemos esto, te voy a mostrar. Y tengo algo acá. Sí, bueno, le contamos a la gente que Mariano nos invitó a comer, así que fue algo así, de rápido, una carnecita, la cocinita leña, vacía, unas chuletitas, espectacular. Y acá estoy cerca de Santo Domingo, me quedo hoy y a la tarde me voy a Santo Domingo, porque siempre a la tarde me queda algo para hacer en la delegación. Está bien. Le dije a Clara, si estuvieron con Clara, que a la tarde me doy una vuelta y bueno, siempre algo queda para hacer. Claro. Mirá lo que es, Patry, mirá. Mirá este aparadorcito. Y arriba tenés el sol de noche. Y el parorito. Exacto, que es un sal. Bravo. Qué lindo todo esto. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo han ido, lo han ido conservando con estas casas? Si no le pones un poco de mantenimiento, se vienen abajo. Tal cual, es así. Aparte lo colamos recién, vive cerrada. Si bien hay un vecino acá que la cuida y sabe andar, pero no tiene exceso como nosotros. Pero bueno. Y estas cocinitas que arrancan, se prenden con nada. Yo me acuerdo de una tía que los prendía con unos marlos. Yo los prendí con cardos secos hoy. Claro. Esta era de mi abuelo, ya tenés 100 años esta cocina. Sí, sí. Tiene esta tapa porque acá tenía caldera, acá había agua caliente. Claro. Que algunos le echan tierra porque se pica. Nosotros la anulamos directamente y la hicimos, nada más que para esto, para cocinar. Qué lindo. Y ve un galponcito también. También un galpón ahí. ¿En el fondo, acá? Sí. Mirá el piso. Ya veo el piso. Nah, esto es. Esto tiene años. Che, qué lindo, ¿no? Mirá. Mirá qué galponcito. Nah. Esto, bueno, de lo que ves ahora no era nada así. Tienes... Acá hay una rondana, yo te decía, que es para cuando se carnean los cerdos, se colocaban ahí. Acá se hacía toda la factura de cerdo. Claro. Acá se almacenaba la lana, cuando vivían mis abuelos que vivían del campo. Sí, sí, sí. Han quedado desde esta herramienta, la que te mostré recién, la de bañar ovejas. Claro. Guadañas de cortar pasto. Y la canchita de bocha que mencionabas ahí. Esa está sin estrenar porque la hicimos hace 15 días y le tengo que hacer unos arreglitos y bueno, por allá va a estar. Qué lindo, ¿eh? Tal cual. Qué lindo. Y así se vive en el campo, ¿no? Tranquilo nomás. Así se vive en el campo, ¿viste? Tenés trabajo, tenés para alimentarte. Tenés todo. Sí, sí, sí. Tenés todo. Hay que trabajar nomás. Es verdad eso. Es verdad, Mariano, ¿no? Nada más. La tierra te provee todo. Sí. Como hacían los antiguos, ¿no? Sí, claro. Sí, señor. No había tecnología, no había... El tomate lo producían, la fruta se producía. Todo. Todo. Lo único que ibas al pueblo a comprar pan o combustible. No había otra. Es verdad eso. Pero bueno. Han cambiado los tiempos, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, ¿vamos a comer? Vamos. Listo. Vamos a comer. Vamos, Marcelo. Vamos. Clara, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bien. Conociendo Santo Domingo, estamos aquí en la delegación, la delegación municipal. Sí, sí. Delegación municipal. ¿Vos sos de acá? No soy de acá. Hace 30 años que vine para acá. Como si lo fueras. Sí. Vine de Entre Ríos, pero hace 32 años que nos vinimos. Ah, mirá. ¿De qué parte de Entre Ríos? De San José de Feliciano. Ah, mirá. Del norte. Tenemos unos amigos ahí por Chajarí. Ah, sí, tengo familiares en Chajarí también. Ah, sí, que está relativamente cerca de ahí. Sí, cerca estamos. Sí, nos vinimos con mi marido, con las nenas chiquitas. Sí. Y estuvimos primero en Pinamar, después nos vinimos a Las Armas y después vinimos a Santo Domingo. Bien. Así que hace 32 años que nos vinimos. Y se quedaron acá y acá se van a quedar. Sí, sí, ya estamos, ya tenemos nuestra casa acá, así que bueno, nos quedamos a vivir acá. Sí, ¿cómo es el trabajo acá en la delegación de un pueblo que tiene muy poquitos habitantes? Sí, muy pocos, cerca de 80 habitantes más o menos. Sí. No sé si llegan a 80 ahora, pero 80 más o menos. Y es un día, todos los días es tranquilo porque a las 7 abrimos la oficina, vengo yo a abrir la oficina, hasta la 1. Así que acá hacemos todo lo que sea de los productores, sacar guías, archivar boletos de marca, todo lo que se refiere a los productores de acá de la zona. Y bueno, estamos acá con el tema de también tenemos los miércoles que viene la chica de acción social, asistente social, tenemos doctores que van a la salita. Así que estamos acá, trabajamos los miércoles con la asistente social y de lunes a viernes con el delegado y hacemos también, tenemos un taller los martes acá, que funciona acá en la delegación. Taller de repostería y de uñas. Está muy bien. Y después, bueno, el trabajo es todos los días, de 7 a 1 y bien, tranquilo. Los productores contentísimos porque si no tenían que viajar a Maipú, hacer varios kilómetros más y con todo lo que implica tiempo, ellos nos mandan por mail el DT de lo que van a embarcar. Y nosotros le bajamos por mail, ya cuando vienen ellos, por ejemplo, hoy yo a las 7 llegué y tenía un mail con una guía, con un DT para hacer una guía. Lo bajo, lo hago y cuando ya vino el productor ya estaba hecha la guía, así que viene, paga y sigue camino. Y ya se va con su guía. Así que es muy cómodo para los productores, la verdad que sí, están muy contentos ellos. Clara, me gustó conocerte. Bueno, encantada con ustedes también. Bien, nosotros seguimos camino conociendo Santo Domingo. Sí, un pueblito de Santo Domingo. Bueno, me alegro que hayan venido a visitarnos. Sí, 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 tiene historia, tiene historia. Yo hace 32 años, pero hay gente que sabe más de acá y que han vivido muchas más cosas. Yo crié a mis hijas, bueno, ahora tuve la mala suerte de que falleció mi marido hace un mes, así que bueno, me quedé acá. Sí, sí, a veces las cosas se van complicando. Sí, sí, lógico. Sí, 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 pero bueno. Bueno, Clara. Así que buenísimo que nos hayan visitado. Un placer. Muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego. Y aquí estamos, en la plaza, en la plaza del pueblo, en la plaza de Santo Domingo. Y se llama Santo Domingo. Bueno, acá con un vecino de Santo Domingo, ¿tu nombre? Mi nombre es Alfredo Pedalino. Alfredo. El mismo que viste y calza, pero ya no se peina. Es verdad. Tenemos ahí... Alguna cosita en común. Alguna cosita en común, es verdad. Sí, recién vi que saliste ahí del... Del boliche de Loebrán. Despensa, despensa boliche. Despensa, boliche, todo junto. Ah. Es un club social esto, casi. Está bien. Y vos, ¿y vos de dónde sos? Yo soy de Capital Federal, ahora residente acá en Santo Domingo. Bien, ¿y qué haces acá? Y estoy haciendo un negocio inmobiliario de momento. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, está bien. Agarré, compré una hectárea, la dividí en lote y ahí estamos haciendo los lotes, ¿vió? Está bien. Y viniste escapando de... De la cuarentena. De la cuarentena y de algo más, seguramente, de Buenos Aires, que es complicada la vida de Buenos Aires. Del loquero de la ciudad. Claro. Esto es otro universo. La gente se mira más tranquila, se charla más tranquila, uno tiene más tiempo. Sin duda. ¿Y te viniste con tu familia? Me vine con mi esposa, sí, señor. Está muy bien. Sí, sí. Mi esposa, mis dos gatos, tres gatos trajimos, pero uno ya, bueno. Era gato de departamento y lo agarraron los perros panza arriba. Pobrecito. Ah, la miércoles uno de los gatos. Pobrecito. Que en paz descansa Ramsés. Sí. ¿Y cómo eligieron Santo Domingo o por qué eligieron este lugar? Entre una de las tantas variables era salir de la ciudad a no mucha distancia para poder tener la posibilidad de estar más tranquilo y más relajado. Sí, sí, sí. Y salió en Mercado Libre, salió en Mercado Libre la estancia acá y, bueno, nada, armamos el proyecto, armamos el proyecto y seguimos para adelante. Está muy bien. Si alguien, porque el canal, por suerte, lo ve mucha gente, si alguien quiere comunicarse con vos, ¿a qué teléfono lo puedo hacer? A un mail, le doy un mail, pedalinoalfredo arroba yahoo.com. Bien. Sí, sí, con gusto. Porque por ahí hay un dice, che, quiero cambiar de vida. Oh, tengo para contar la anécdota por un par de horas. Pero por ahí te puede comprar un terreno. Claro, pero tengo para contar la anécdota, después hablamos del terreno. Jatía se negocia, no importa terreno, no importa nada. Primera historia, después terreno. Sí, un placer conocerte. Igualmente. Gracias, muy amable. Por favor. Seguimos conociendo, disfrutando este pueblo de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros, un hallazgo. Santo Domingo. Bueno, te pedimos, como siempre, un apoyo. Que te suscribas al canal, dale un me gusta ahí también al video. Dejá un comentario. Te queremos conocer. Queremos saber de dónde estás viendo este canal. Con Patricia leemos los comentarios. Siempre es importante que dejes algún datito. Por ahí tenés gente conocida aquí en Santo Domingo. O quizás viviste aquí en este pueblo de la provincia de Buenos Aires que pertenece al partido de Maipú. También podés colaborar con nosotros, bueno, con un litro de nafta. ¿Cómo se hace? Bueno, a través de la aplicación Mercado Pago o a través de Paypal para la gente que es del exterior. Las mosquitas están terribles. Debajo del video tenemos los links de Mercado Pago y de Paypal. También los podés encontrar en nuestras redes, en Instagram, en Face. Así que, bueno, ese tipo de colaboración también viene bien para que nosotros podamos seguir generando contenido y recorriendo las rutas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, amigos, aquí finalizamos. Nos estamos viendo la semana que viene. Chau. Chau. Chau.